Algunas cosas te puedo responder, otras no, porque fabularía. Yo acabo de fabular todo lo que te dije. No, pero es tu responsabilidad, la mía que es otra. Es otra, es otra. Tengo otra responsabilidad. Mi fabulación tiene otro efecto, me parece. Primero hay que ver qué elementos uno tiene en una investigación de serialidad del desafío. El desafío quiere decir una vanidad de no me van a encontrar, fui yo y lo voy a seguir haciendo. Ese desafío a veces es muy explícito. Muy explícito a través de comunicaciones, de cartas, de videos. O a veces es muy consordina. Solamente está en la escena y hay que poder leer. Y no todo lo que está en la escena escrito de una manera se puede leer. Una cosa es leer un mensaje, otra cosa es descifrar un enigma. Y a veces las cosas que se escriben son un poco enigmáticas y solamente las sabe el propio autor. Creo que sí, hay casos donde uno puede ver que los autores han entrado en competencia. Con ese otro como perseguido, perseguidor, ¿no? Han entrado en competencia. Y una de las cuestiones que en este campo han salido, que la verdad que no son nada fáciles de hacer. Y que cuando se hacen, hay que seguir lo que decía César Luis Menotti. Que creo que es de Santa Fe, ¿no? Menotti. En un spot, allá por el año 79, en la selección argentina, decía, para entrar hay que saber salir. Es uno spot y perfil, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir? Para entrar hay que saber salir. La frase que habitualmente en esta competencia investigativa han sacado algunos, sobre todo Estados Unidos, no hay que comprender al criminal, hay que pensar como él. No comprenderlo, sino pensar como él. Entonces, en pensar como él hay una cuestión, vamos a decir, de cierta identificación artificial, porque es consciente, yo me pongo en ese lugar, para tratar de entender qué hace y qué quiere. Pero para eso es muy tóxico también, ¿no? Ponerse en una estructura, aunque sea un poquitito, de la cual uno no es, aunque sea jugar a ponerse. ¿Hay elementos para el desafío? En algunos casos sí, en otros casos no. No hay ningún elemento para el desafío. Sí, lo que hay son una especie de prolongación del goce, no solamente del momento del hecho en sí, y del souvenir que se puede llevar, en el caso de la serialidad, específicamente. Si no, no traje la foto aquí, pero por ejemplo, un homicidio serial de Brasil, Francisco de Asís Pereira, que fue capturado en el 97, cruzando la frontera para Argentina, cerca de Fos o algo así, él mataba, secuestraba chicas y las llevaba a un bosque en San Pablo, que es, si ustedes fueron, yo no sé, piensen en el parque más grande de acá, de Buenos Aires, y multiplicaron por cien, en cuanto a sus dimensiones. Bueno, desaparecían chicas y empezaban a encontrar restos. Hay una foto de las últimas víctimas, donde casi estaba más cerca, no de anticipar, pero sí de estar cerca de que ese hombre podía estar, ni un autor podía estar detrás de los delitos, donde era la víctima que violó, la deja desnuda en la posición del perrito o en cuatro, en rigor mortis. ¿Eso qué quiere decir? No es tanto un desafío, sino es como decir, yo ya gocé con esto, y sigo gozando pensando en qué te va a pasar a vos cuando lo veas. En cómo te vas a dividir, ¿no? Son, por eso digo, hay desafíos que son más explícitos, y otros son más sutiles o más entriptados. Este es un trabajo, todo el trabajo de la investigación criminal, y todo el trabajo con cuestiones, vamos a decir, pesadas de la condición humana, incluso sin salud mental, ¿no? Recuerdo que los primeros temas de pensar el burnout tenían que ver con lo médico, el terapia intensiva, la guardia, la neonatología. Después pasó al campo social. O sea, todos aquellos que trabajan en este campo ameritan tener espacios para reflexionar sobre la realidad. Porque caer en ese desafío especular para la investigación es fatal. Pero estas cosas que pasan en los filmes también han pasado en la realidad, pero el resultado ha sido diferente. El resultado no ha sido una lucha tipo pistolero al sol, sino que generalmente han colapsado los investigadores. Han colapsado. Sus estructuras no le permiten sostener ciertas cosas hasta el final. Picos de estrés, angustia, han tenido que salir a la investigación. No es fácil, ¿no? Hace poco yo estuve en Colombia, y tuve la oportunidad de un amigo que se llama Milagro Correa, que dirige el observatorio del sistema penal acusatorio juvenil y de derechos humanos dentro de la Procuraduría, que es diferente de la Procuración, y me hizo una especie de Disneylandia criminal de ir a varias instituciones y más. Uno de los días fui a La Picota, que es una cárcel de máxima peligrosidad, y me dice, mira, quiero a ver si podés entrevistar un serial, alguien que ponía avisos. Yo entrevisté dos en Brasil hace muchos años. Alguien que ponía avisos para trabajo a chicas, las violaba y las mataba. Bueno, mientras lo estamos poniendo, aparece por atrás el muchacho, ¿no? Estamos ahí en medio de la cárcel. Y realmente el desafío sigue, pero de otra manera, de una manera mucho más piola para el autor, mucho más asegurada para el autor. Porque si ustedes tuvieran a este muchacho y un metro ochenta y ocho, galán, pero galán de aquello, ropa súper combinada, pero súper combinada, un lenguaje excelente. Y entonces, yo qué sé, él estaba acá, y yo como corteño apoyado hacia el lado de él, cruzado así, haciendo el cuatro, charlando con él. Entonces, yo le empiezo a preguntar qué se quiere presentar como alguien que, bueno, vivía derecho, tiene una novia psicóloga que conoció en prisión. Bien, no hay más comentarios. Y otras cosas más, ¿no? Que estaba en cosas de derechos humanos para los presos. Claro, pero yo pensaba en ese momento. Un santo, cuando habla de su santidad, habla de cómo pasó del pecado a la santidad. Un analista, cuando hace el pase, dice que lo llevó al análisis y cómo salió. Pero este solamente contaba de su nueva vida. ¿De qué lo había llevado? No quería hablar. De hecho, cuando yo le dije de qué quería hablar, le dice, ah, bueno, pero no, mire, doctor, no me avisaron, no estoy preparado en otro momento quizás para profundizar. O sea, sacó la del inclato y me guitarrió. Quiero decir, ese desafío, no siempre es un desafío, decímelo en la calle, ¿no? Un desafío especular bien de varones. Sino, los desafíos muchas veces son muy sutiles. Pero a mí lo que me interesa son esos desafíos en el lugar de derecho. Y lo que también me interesa es cómo se cuidan los equipos. Casi no hay nada en eso, en ese sentido. Y no alcanza, como pasa en el Ministerio de Seguridad, que les cuento, las policías del Ministerio de Seguridad ven las imágenes continuas de pedofilia, están hechos perros. Lo ven, cientos de imágenes terribles. No alcanza con que vayan a hablar con el psicólogo. Necesitan espacios para hablar de la tarea, aparte de sus cosas personales. Porque la tarea en sí es una tarea tóxica. La realidad dice que en esa cosa especular el perverso gana siempre. Es imbatible. Tiene otros recursos. Tiene otra relación con el otro. Lo de la ficción que nosotros vemos y sí, fíjense que a veces cuando alguien de la ficción termina siendo pura al asesino por venganza, lo que le vuelve después sobre él es terrible. Nunca la paz. Siempre aparece en el horizonte lo minoso que va a retornar. No sé si contesto, porque también soy especialista en no contestar directamente. Lo he aprendido con el tiempo, soy todo rodeado de abogados, no he de contestar directamente. Pero bueno, creo que algo le contesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí la contesto así, indirectamente. Sí. Pregunto. Se puede pensar, porque en algún momento vos situabas la fantasía como un conductor de alguna manera. Incombustible. se puede pensar, por un lado, la escena, como decía el mejor compañero, como un puesto mensaje. Se puede pensar que a lo mejor es una cuestión más de época, que no se trate de un mensaje, que si no estaríamos de lado de una fantasía, porque si habría fantasía vos no pensar que algo de la organización opera. Si no, más bien al lado de la fusión de muerte, y que quizás tal vez no sea algo que tenga sentido. Que ahí es muy difícil para poder determinar algunas cuestiones. Porque en escena, por ejemplo, se pueden pensar a lo mejor cuestiones de detalle. La estrella que a lo mejor puede ser para otras ciencias, para otras prácticas. Pero nosotros realmente antes estamos convocados más por el lado del sentido. Eso significa algo. Porque por algunas cuestiones puede ser un signo que representa algo para ese sujeto, pero que esté por fuera de un mensaje. Y si se puede pensar eso más bien de época, algo que no tiene sentido. Que no estaría de lado de una fantasía o que tenga un determinado ritual. ¿Y el ritual para qué sería? Que no tenga ritual. Ah, que no tenga ritual. Se puede pensar todo eso que vos decís, pero, digamos, nosotros en general en Sipanelli estamos muy acostumbrados a decir que hay cosas que no tienen sentido, que son un sinsentido. Incluso ciertas cuestiones del pasaje al acto. Hay que revisar esas cuestiones. Hay que revisar también el concepto del pasaje al acto aquí. Muchas de las cuestiones que se han utilizado en general para pensar la fantasía, el sadismo, el pasaje al acto, no tienen que ver con este campo. En este campo habría que ver cómo operan. Y si no, habría que resignificarlas en su significado fijo que a veces tienen. Yo creo en estas cosas. Yo soy muy prudente para utilizar ciertos términos, pero también sé que nosotros estamos encriptados en una práctica donde esto ha quedado afuera. Y aplicado en otras cuestiones. Entonces, sí estoy de acuerdo en ver eso en su singularidad. Evidentemente, nosotros trabajamos con un campo discursivo que siempre gusta el sentido. Es más, el sentido es su razón de ser. No hay nada que tenga más sentido que la ciencia jurídica. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en ese campo y tenemos que aceptar que algo de sentido tenemos que dar. Aunque nuestro fuero íntimo pensamos en esto, no sé si tiene sentido. Ahí está la gran ruptura entre... No nos llaman como analistas, nos llaman como alguien que va a aportar un conocimiento determinado. Que uno esté atravesado por ese significante y tenga sus prevenciones con respecto a ciertos temas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero si no estamos con esa no relación sexual que ya planteó Freud en 1905, cuando la gente del derecho lo llama, lo llama para pedirle que en 540 podría ser una pericia mucho mejor que las otras para detectar la culpabilidad del delincuente. Freud dice, no, mire, no sirve para esto y aparte hay gente que se declara culpable sin serlo. Y los abogados dicen, va de reto porque este tipo no le vamos a porque estamos en el horno. Bueno, pero eso no quita que haya puentes posibles para atender. Por eso digo, no le pidamos al otro que piense como nosotros sino qué de lo que nosotros tenemos podemos aportar en este campo. Una vez hablando con Juan Pablo Moyo, lo conocerán, que yo vivo en el psicoanálisis y criminología, se quejaba Juan Pablo, le decía, estoy muy solo en esto, hay muy poca gente que le interesa este tema. O que los analistas no le interesa mucho este tema. Realmente el tema de la criminología este tema, está ahí mal. Digo, mirá, hay gente que está fuera de tu escuela, yo por ejemplo, ¿no? Hay gente que está en diferentes lugares, no puedo hacer redes con gente no solamente escolástica, pero aparte, vos no tenés que olvidar que el psicoanálisis es solamente una sazón en otro discurso. La ensalada, la comida, la hace el otro, el consumo no hace así y le pone una sazón. Ese es nuestro lugar. Como analista, este es otro lugar, que no es el de analista, pero que tiene el de méritos esa cuestión. Entonces, yo me resisto a definiciones genéricas y hablar de la época también es una definición genérica. Yo prefiero ese caso como se inserta en la época. Porque también en la misma cuadra hoy tenés la edad media, la antigua y la moderna. O sea, que en ese sentido, cuando alguien, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, sí para él, pero con el resto del mundo seguía existiendo. O sea que hay que ver cómo funcionan estas cosas, ¿no? Yo prefiero más ver ese material ahí y después que lo cubrir. Ver qué alegría se entiende y después vemos qué sentido le damos. Un tema que ya pasó. ¿Se escucha? Es un tema que ya pasó pero me quedó una pregunta. Sí, por favor. Cuando se reunieron para saber qué hacía Hitler si perdió la guerra, me interesa saber cuando encargaron esa obra en esta agencia curiosidad sobre qué haría este Hitler si perdió la guerra, qué resultados dio eso, qué pasó sobre eso. Considerando que con el psicoanálisis se había diagnosticado de qué sufrimiento y sufrimiento para los mordos. Pero y se estaba seguro que se hubiera muerto. Ahora se sabe que las sentencias que aparecieron ahí no son bien. No son preocupantes. ¿Estás segura? No sé. Muy bien. Si no estamos seguros estamos seguros primero lo que ellos este Pero es difícil pensar que las que se hacen logra que las grandes empresas lo apoyen logra manejar la felicidad y la imagen de la Panela es difícil. Acá dicen porque no pero bueno yo creo que Hitler es como Hitler es un caso extraordinario un caso extraordinario cuando lo queremos meter con calzador la esposa no nos va muy bien les digo pero lo que ellos dijeron sobre Hitler es que lo más probable es que se suiciden es el resultado de ese informe con respecto a lo que vos decís te voy a dar otro dato que también me lo acaban de decir y yo digo ¿será cierto esto? porque si es cierto estuvimos ahí es como discúlpenme lo que voy a nombrar supongo que para el Troya como este el partido del otro día de la palabra Rosario es como que casi casi nos salvamos con esto que le voy a contar que aparece en internet y todavía nadie lo verificó a lo mejor en el avión esto y me dicen Luis sí, sí, ya lo sé alguien me lo dijo en un evento académico yo digo ¿vos estás seguro de esto? lo menos te pregunto a vos y me dijo no sé apareció por ahí ¿qué es lo que apareció? que el médico de la familia de Hitler ¿lo conocen esto? cuando Hitler tenía 6 años lo consulta Freud viste el austríaco y Freud al escuchar que era un pibe movedizo violento angustiado que se había querido tirar por el balcón porque el padre se burlaba de él le dio una indicación severa como una especie de internación de algún lugar infantil este médico le dice a Lloyd Hitler el papá yo le digo al doctor Freud que es un tipo que la sabe lunga y me dijo esto no, no, no de ninguna manera yo como relativo la gente dice que por no aceptar la indicación freudiana apareció Hitler ¿será cierto? ¿no será cierto? ¿qué quieren que les diga? me parece más de la leyenda urbana que de la realidad pero es interesante ¿no? aquel que quiere escribir una novela pero con esto ¿sabes lo que tiene? bueno entonces falta muy poco por el tiempo ¿no? bueno esto lo vamos a pasar este es otro elemento importante ¿no? la conducta geográfica o el comportamiento ambiental o sea los criminales muchos criminales se manejan dentro de las rutinas cotidianas sobre todo para delitos sexuales o sea cuando uno piensa en conductas fantásticas de parte de los delincuentes se equivoca somos iguales buscamos la comodidad yo al principio cuando empecé a trabajar iba al hospital de Lanús a La Plata acá hice más kilómetros de Marcopolo cuando empecé la profesión después encontré todos los laburos en Cava y ahora de ahí no me sacan pero pero ni a cañonazos ¿por qué? porque está todo más cómodo más llevadero el consultorio la oficina en 20 minutos estoy en otro lugar bueno los delincuentes es lo mismo buscan claro buscan lugares cómodos lugares donde puedan salir y volver a lo que se llaman los puntos de anclaje los puntos de anclaje son lugares que tienen un valor para ellos porque trabajan o trabajaron viven o vivieron tienen alguna actividad formal informal o la tuvieron o sea conocen la zona pueden volver cómodos ese lugar o sea que la conducta criminal no es una cosa fantástica esto lo machaco siempre porque a veces pensamos quizás de otra manera ¿no? bueno en el tema geográfico el lugar de abordaje el derecho y la planificación es muy importante para entender qué cosa esto qué relación existe entre el lugar y el autor por qué pasó ahí y qué tiene que ver eso con el posible autor muchas de estas cosas están basadas en la psicología investigativa de David Cantor que él ha trabajado sobre todo en delitos en serie y delitos sexuales lo que se llama el círculo de Cantor hay un 80% de aciertos él traza en los lugares donde sucedieron los hechos tiene que haber tres como mínimo entonces traza un diámetro entre los hechos que están más distantes y él traza un círculo geográfico y dice que el 80% de los casos es probable que el autor tenga alguna justificación de estar dentro de ese círculo o sea lo que acota los campos de búsqueda geográficamente hablando ustedes conocen el monlocar el monlocar es un francés abogado y criminólogo que prácticamente sentó las bases de lo que es la criminalística moderna en cuanto a los conceptos al principio de transferencia de identidad etcétera pero tiene esta famosa frase que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye o sea si la cosa no se resuelve rápido lo vamos a ver que no se resuelva desde las investigaciones genéticas de ADN y yo agregaría desde estas perspectivas ya no se puede sostener esa frase tal cual no digo que podamos lograr resolverlo pero no se puede sostener de esa manera porque un caso se enfría por muchas cosas por insuficiencia de elementos pero también porque si hay elementos no fueron preservados o sea por eso el tema de la criminalística la preservación del lugar la ficación que es la ficación a través de fotografías y filmaciones su correcto embalaje su correcta preservación hacen que eso pueda llegar a ser en el mejor de los casos una prueba pero si eso falla yo esto lo llamo el síndrome del tóner escaso ¿se acuerdan cuando uno estudiaba en la facultad entonces iba a comprar los apuntes generalmente lo compraba cerca de los parciales o los finales ¿y qué pasaba? todo el mundo iba a esa época entonces lo que nos vendían o no se leía nada o había una raya en el medio eran un desastre esos apuntes bueno si la investigación es así de verleta así de innoble todo lo que viene después va a trabajar sobre ese material por eso es muy importante este dato investigativo y para que nosotros podamos hacer algo de alguna manera en el año 2013 una doctora de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del doctor Marcelo Colombo que había tomado un curso que nosotros dimos la Procuración me dice Luis te queremos pedir ayuda porque queremos hacer una guía protocolo de trata y de búsqueda de personas digo mirá yo si querés voy pero yo de Trata no sé nada yo estoy en contra de dos sujetos que a mí me producen tierra uno es el licenciado en todo que opina sobre todo con suficiencia como si supiese y el otro es el super policía que no se la sabe no tiene nada que aprender son dos personajes nefastos para la investigación y bajo ese paraguas pongan las profesiones que ustedes quieran punto suspensivo yo de esto no sé nada pero bueno mejor te puedo ayudar entonces estuvimos charlando y yo lo que les dije mirá a mí lo que me parece es esto que les comenté antes que muchas veces algo que está de moda o más visibilizado se chupa todas las hipótesis posibles y se investiga en ese sentido bueno palabras más palabras menos estoy hablando una hora sobre este tema y ellos pusieron aparte de alguna gratitud expresa en esta guía que está en internet pusieron que esto y también vale para todo el investigador y para todo caso es recomendable que durante estas horas el fiscal no tome decisiones de descarte ni investigación o los investigadores que a veces le damos letras a los funcionarios judiciales que puedan desatender aspectos del caso por falta de información o desconocimiento debe privar un criterio de amplitud respecto a las hipótesis y fíjense el tercero que para mí son los más importantes debe convivir con la existencia de múltiples hipótesis o con la ausencia de una concreta esto es muy importante para cualquier tipo de investigación pero como a veces se busca el sentido y la significación a como de lugar se tiran tiros para todas partes las primeras horas y que se toman líneas vamos a decir como mínimo inadecuadas bueno este es un método no voy a hablar mucho de este método prefiero hablar de otra cosa pero les cuento que es un método quizás es el más difundido el más conocido el más solicitado es un método que tiene una limitación epistemológica y temporal epistemológica porque está hecho en principio para el suicidio y para lo victimológico y también temporal porque tiene todavía un presupuesto de memoria muy psiquiátrico de déficit y que hace que pueda ser utilizado después de un tiempo y no mucho más de ese tiempo con máximo un año y medio de dos años ¿eh? ¿eh? porque la autora de referencia estableció una cuestión con respecto a la memoria los recuerdos y su olvido de déficit a través del tiempo ¿no? como hablaba con las amigas y colegas el olvido quizás para la psiquiatría puede llegar a ser un déficit de la memoria para nosotros los simonalistas significa algo que es un enigma pero bueno significa algo cuando eso se pueda quizás resolver porque claro vos vas a un juicio y decís no mire yo pienso que esto se puede hacer ocho años después y el defensor dice no pero mire la autora de referencia licenciado dice un anime entonces te va a dar un misil a la niña de flotación y fue la participación del perito es un tema que hay que resolver y que en Argentina para que ustedes tengan una idea sea utilizado también para casos de desapariciones ¿quién inventó el concepto de la autopsia psicológica? la doctora Teresa García Pérez de Cuba hay un libro que está agotado Diciones Larroca que se llama Pericia Autopsia Psicológica donde es el libro vamos a decir la mayor referencia que hay sobre el tema y en el caso del fiscal N bueno ustedes saben que se ha propuesto pero la persona que le iba a hacer con buen criterio dijo bueno se tiene que dirimir primero el aspecto de la controversia clásica para ver si esto es necesario es pertinente y aparte el tiempo todavía no era el indicado para hacer bueno entonces ¿qué sería todo esto? son procedimientos analíticos de una perspectiva criminalística y criminológica ¿sobre qué? sobre la prueba objetiva del caso se reconstruye para interpretar la conducta posible del autor y hacer una descripción amplia del mismo ¿para qué? para facilitar el trabajo investigativo y es algo que está en el plano exclusivamente de la instrucción o de la investigación elementos que vemos escenas del crimen que requieren los casos quizás no los tradicionales ¿qué función tiene la criminología en esta forma de ver? muchos estos enfoques los llaman criminología de campo para casos no resueltos o frío sirve ¿cuál es el valor de la victimología en la investigación? lo que dijimos antes en modos operantes y la firma tipos de delitos el valor de la fantasía en la motivación y la análisis del comportamiento quirúrgico mental son todos elementos distributivos de este tipo de enfoques bueno esperen todavía no todavía no se libran voy a ahora sí voy a ver si puedo compartir con ustedes ¿hay volumen? ¿sí no? para verlo solamente el de la este solamente ah el micrófono vamos a ver bueno este es una un gift como dicen por ahí es un pequeño regalito estético de una película que se llamó aquí el caso final pero en realidad está basada en un libro que se llama la solución del 7% que no es un libro de economía después voy a ver si se puede abrir porque veo que acá hay un formato que desconozco y si no se puede abrir voy a ver si lo puedo abrir en el formato correspondiente vamos a ver bueno esperen un poquito y voy a a ver si lo puedo transformar esperen abrir y si no no pasaremos la película vamos a la película literalmente le digo que película es por las dudas este es una película es una novela es una ficción que se basa en el encuentro entre Sherlock Holmes y Simón Freud encuentro que en el que existió entonces Watson lo lleva engañado a Holmes para que Freud lo trate de su adicción a la cocaína por eso se llama el libro original la solución del 7% porque era en que lo diluía Holmes para el chectácer recordemos que en esa época era algo prescripto habitual el consumo de cocaína de ahí también el nombre Merck tal cual lo conocemos que viene en los laboratorios Merck que son los primeros que la vendían bueno entonces estos 8 minutos hablan del primer encuentro entre ellos entonces aparecen algunas cosas que me parecían interesantes de compartir con ustedes entonces vamos avanzando con otro tema que está acá también esbozado como esta actividad de hoy sería de alguna manera ¿no? ¿puedo hablar de esto? sí avísenme si digo algo impropio es un poco este la previa de un curso para el año próximo de unas 30 horas más o menos de extensión ¿eh? ¿cómo? sí con una evaluación final le voy a dar un esbozo lo que sería este curso la verdad que no debería venir mucha gente no más de 30 personas porque también la idea es trabajar con talleres estas cuestiones con algo que se asemeje a la práctica ¿no? por decirlo de alguna manera y del trabajo en equipo ¿no? hay cuestiones que nosotros vamos a tener que situar para nivelar al principio que son más allá de las experticias de cada quien que es algo básico sobre criminalística sobre medicina legal sobre criminología no sé si poner el tema de psicopatología tengo mis dudas y alguna cuestión de antropología ¿no? de antropología forense pero no la antropología forense de los huesos que es la que más conocemos sino la antropología forense etnográfica ritual que tiene que ver con los crímenes rituales que es bien diferente a todo lo que les dije hasta ahora bien entonces lo que nosotros vamos a ver es esto los antecedentes históricos los ejemplos de aplicación las definiciones los elementos fundamentales los campos de aplicación el modelo del FMI que fue el primero sistematizado la psicología de David Cantor el método inductivo y deductivo que es son formas de pensar en general lo inductivo es lo primero que pensamos de algo algo nuevo tratamos de compararlo con algo que ya sabemos casi casi un acto reflejo después le damos otro lugar para el curso ser totalmente bueno es aburrido otros modelos los elementos complementarios ya todo lo que debe ver acá pero desarrollado evidentemente como corresponde la importancia de la fantasía lo de la victimología y le agregamos victimología y serialidad criminal todo el desarrollo del método de apropia psicológica sus principios metodológicos que son las huellas psicológicas de esta perspectiva la entrevista las investigaciones las escenas del despliegue vital que es otra cosa de lo que vimos hasta ahora el perfil geográfico los modelos los principios teóricos y su aplicación en el secuestro es la presión de sujetos en población de infarto jurado los delitos sexuales y sexualizados tipologías entrevistas a las víctimas características y motivaciones y esto que generalmente no se toma en la entrevista a la víctima del delito sexual pero que es muy importante por el investigativo que es la conducta física, verbal y sexual la conducta es una sola el comportamiento es una sola pero se analiza y se divide para poder entender más la motivación y luego se vuelve articular ¿y cómo son las investigaciones en los delincuentes sexuales seriales? ¿cómo es la formación del analista de casos? ¿cómo debería ser trabajar todos estos temas? ¿de qué tipo de escenas del crimen podemos ser convocados? el tema de la multidisciplina interdisciplina y transdisciplina el trabajo en equipo los requisitos para el analista de casos los protocolos y la singularidad y los elementos mínimos para un esquema de análisis de información ¿esto qué quiere decir? los elementos mínimos ¿con qué mínimo podemos trabajar y aplicar esto en nuestra en nuestro quehacer? ¿cómo podemos ordenar jerarquizar y devolver a la investigación nuestro trabajo? bueno este es más o menos el esquema el desarrollo espero que se pueda dar en ese tiempo y la idea es incluir a todo esto que cada tipo de situación y cada tipo de metodología tenga un taller de trabajo el taller de trabajo va a consistir en darle pauta como si no es información que ustedes reciben en un juzgado o en una investigación o en un lugar policial y con eso ustedes tienen que cubrirse estos requisitos aparte de eso este es el chico que me va salvando sí hay que ver si está el programa claro va a haber un examen que seguramente va a ser el múltiple de choice y con una situación a resolver ¿ok? Luis, se sabe vamos a tener duración 30 horas está programado no voy a ser el único docente van a venir algunos que van a trabajar algunos temas vamos a ver si se puede ver esto para hacer un final menos desdibujado ¿hay alguna pregunta que usted quiera hacer comentario lo que sea? sí voy a bajar mientras se nota que estás habituado a estar entre abogados yo soy uno y me doy cuenta por eso mi pregunta apunta puntualmente a ver yo me paro en lo que soy en abogado y tratando de llevarte a vos a juicio vos dijiste que intervenís como te digo esperto ven como eso no se va a dar eso no se va a dar vos intervenís y lo dijiste en ciertos casos sí en ciertos casos no yo calculo que los casos serán contados y es una manera de darle peso a tu testimonio entonces mi pregunta apunta cuando decís que sí y en ese caso cuando le conviene al fiscal llamarte para intervenir bueno las características del caso y el material que haya por ejemplo yo recibí una consulta de aquí de la provincia del lugar de la provincia sobre un caso donde una menor había sido víctima de un delito X la persona que había cometido ese delito que era de su cercanía ya había admitido su culpa iba a un juicio abreviado sin embargo por algo de las características del juicio abreviado presenta una especie de video nuevo la nena como diciendo que no fue esa persona y que no fue otra entonces bueno la pregunta equivocada o el pedido equivocada era para hacer algo de esto ¿no? esto se hace en general para autores desconocidos o acá se fue trabajado de otra manera y punto de vista pericial clásico no querían hacer otra vez la GESEL pero bueno quizás es inevitable no lo sé pero la consulta se bajó telefónicamente lo que yo le dije es que primero que había que ver la nobleza del video técnica si era editado o no primera cuestión segunda cuestión si lo que leía la nena era algo que ya había escrito había escrito otro tercera cuestión ver que otro elemento en el video hablaba de algo inducido y no algo espontáneo de la menor y cuarto elemento saber por qué ella había cambiado ese testigo entonces en ese caso la intervención fue la cosa por teléfono porque no tenía nada que ver con lo que se podía hacer en otros casos a veces no se pudo en otros casos por ejemplo te digo dos casos en este momento tengo un caso que estoy terminando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos casos de una provincia de la misma ciudad que están ahí en la lápida esperando para empezar a ser leídos y hay dos consultas que me hicieron en dos provincias diferentes entonces me mandan el material para que yo le dé una opinión si es factible entonces yo veo el material en un caso me falta pedir que me manden más material y en otro caso ya intervino un equipo que para mí es los mejores del país o si no es el mejor o de los mejores y la fiscalía que investiga por diferentes motivos está satisfecha con eso entonces piden una segunda opinión bueno entonces yo evalúo ese material y veo una vez que uno evalúa ese material por lo menos veo como yo trabajo otros trabajan de otra manera porque trabajan ya dentro del Ministerio Público Fiscal o está en la Policía este es el Ejecutivo el Ejecutivo no hace pericias por ley eso cuando de nuevo pídanme asesoramiento o una cosa así viboreante que no diga nada luego viene la solicitud formal con el oficio y ahí me mandan el material que generalmente es una copia completa del expediente y lo que yo pido son todas las fotos digitalizadas ¿por qué digitalizadas? porque se pueden ampliar y ver en detalle cosas que quizás no se vieron o se pensaron o sea que el decir no no es un capricho y por otro lado mi poder de fuego y de la gente con la que trabajo no es mucho porque vos tenés que pensar que una causa que tiene 10 a 12 cuerpos te puede llevar entre leerla y hacer el informe de 3 a 6 meses porque no es esa parte de mi trabajo principal entonces esta es mi situación mi característica pero bueno en otro lugar supongo que van a estar sometidos a un montón de demandas y también tendrán que elegir y jerarquizar por cuestión de volumen de trabajo pero como esto aparece como una como un recurso novedoso y que puede ser útil no para miren no solamente para ver si se dilucía o no un caso muchas veces sirve casi tiene un valor social que es cuando las instituciones jurídicas le muestran a los ciudadanos que intentaron hacer todo más allá de que lleguen a un buen resultado eso también es importante que el ciudadano vea que se intentó hacer todo lo posible que hay por lo menos hasta ahora y a veces se logran cosas y a veces hay que esperar que esas cosas se articulen con otros temas que son más difíciles para llevar a juicio pero fíjense que cuando uno trabaja en estos temas para no delirarse tiene que pensar en el juicio que ahí tenés que ser consistente si no pasás a valores si decís una pavada o algo que no se puede saltar y tengo otra pregunta bien bien vos te adelantaste y dijiste que lo que ustedes hacen es no decir que tal persona es el autor sino dar rasgos de personalidad tampoco características citos sociales tampoco personalidad citos sociales me tomé cierta es más más acotado bien ahora ustedes dan ese perfil la fiscalía hace su trabajo y logra dar con alguien después cómo se hace para vincular ese perfil y decir efectivamente esta persona encaja en este perfil y ustedes hacen alguna clase de evaluación de esa persona no 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 hacemos esa evaluación generalmente esa evaluación muchas veces la hace la psicología forense tradicional cuando a veces con técnicas tradicionales ves rasgos y después son compatibles con la autoridad del hecho que está en cuestión eso también tiene un filo doble como decía Freud la psicología es una bala de dos puntas hay que tener cuidado nosotros en general no hacemos ese trabajo solamente hacemos el trabajo para la instrucción no cuando hay alguien que ya esté en otro plano igual tu pregunta me sirve para pensar esto uno tiene que tener en la cabeza cuando incluso hace su trabajo en este campo la armonía de lo indiciario o la disarmonía si hay algo que se neutraliza mutuamente nos abstenemos de ponerlo por ejemplo en este caso que yo les decía de la desaparición que yo hice un informe que tuve que ir al juicio oral me abstuve de toda consideración psicopatológica por más que hay sendos informes de la psiquiatra y de la psicóloga por eso sobre la personalidad del sujeto miren no digo que esto no tenga su valor porque no lo tiene mucho pero hay que abstenerse en ciertos casos si a mí me dicen una moneda de un peso una moneda de un peso casi como el que limpia los vidrios una monedilla cada vez que se lóngan la palabra psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad creo que ya no tendría que laburar pero por qué les digo esto porque muchas veces cuando nos orientamos por un diagnóstico incluso un diagnóstico analítico o positivizado ese diagnóstico psicoanalítico nos perdemos parte de lo que realmente sí podemos deducir de ese material un ejemplo hace muchos años cuando yo daba clases en los seminarios que yo de la UBA en el grupo de alumnos imagínense facultad de psicología de la UBA no sé por qué se rían es algo muy respetable para mí yo me formé y sigo dando clases de pronto en el auditorio había un hombre 30 y pico ¿no? 40 pelo corto bigote salvo y corbata gabán topo gris de actitud marcial y me llamaba la atención la facultad de psicología era como una cebra en la Antártida por eso y yo le digo te pregunto quién es porque me carcomía la curiosidad pero las tenía entonces un día se acerca y deja algo del presente en el escritorio y le digo ¿qué tal? ¿el curso se sigue? ¿bien? ¿sí? ¿sí? y así haciéndome el columbo o sea medio el dolobu ¿vos dónde estás? yo trabajo en la silla el recurso sumando ah no le pregunté más nada otra clase yo hablo precisamente sobre personalidad de la psicopatía y los rasgos más comunes termina la clase y se me acerca ¿no? y me dice Luis ¿viste los rasgos que vos hablabas de la psicopatía? bueno es los requisitos que nosotros pedimos para tomar gente bueno entonces como ustedes verán guiarse por los diagnósticos puede ser algo un poco errado ¿no? hay que guiarse por otras cuestiones que me parece que son más firmes en cuanto a investigación pero no hay que desconocer los diagnósticos la psicopatología todo lo que está en juego quizás como muchas cosas hay que conocerlas para después tomar por eso una distancia ¿no? y no guiarse como si eso fuese el alfa y el omega de la verdad revelada ¿una otra pregunta? a mí me quedó por experiencia me quedá como divorciado lo que vos explicaste es la instrucción de la parte digamos que en general trabajamos que la pericia ya para digamos ¿qué pasa entre un trabajo y otro? digamos ¿hay algún tipo de relación? ¿cuál? en general no hay una relación pero lo que podría haber es una correlación ¿no? o sea porque un trabajo es previo al otro habitualmente por cuestiones temporales nosotros en general trabajamos sobre personas que no conocemos las pericias habituales son personas presentes que se evalúan de una determinada manera se podría ver si coincidieron o no porque una de las cosas que yo no dije que es muy importante en este tipo de investigaciones no se da mucho incluso a nivel planetario es el comparativo de medicina legal y criminalístico con lo que nosotros planteamos ¿no? o sea ¿qué puntos de contacto de fuga hay entre todos esos informes? ¿no? bueno ese es un tema yo por ejemplo en un caso de Córdoba que está sin resolver donde muere una mujer de de cierto nivel social de una ciudad del interior de Córdoba por lecer al crimen yo hice un informe medio informal no era un informe en esa época yo estaba solamente en la facultad y no tenía nada que ver con lo que daba ciertas pericias genéticas en cuanto a los posibles autores ¿sí? pero bueno ahí había una discordancia muy grande en otros casos la cuestión este empieza a tener puntos de intersección Zaffaroni decía en una oportunidad ¿qué hago yo si el ADN de un tipo me da positivo pero 50 testigos me dijeron que en ese momento estaba en otro lado ¿cómo? entonces claro pero eso es más hollywoodense ¿no? Argentina son los filmos hay que generar tiene otro target bueno lo que quiero decir con esto que evidentemente más allá es que esto lo define otro con todo esto ¿no? toda la investigación como uno tiene una visión holística de la investigación y de lo que está en juego también tiene que justipreciar o sea yo me acuerdo que una vez a una doctora una jueza le dije ¿quién es doctora que el informe que le voy a hacer es un informe seco? ¿qué quiero decir con informe seco? bueno aquellos que les gusta la tortilla en española saben que hay dos tipos de tortillas la seca la babet media cojadita abierta más la seca pero además de los informes seco quiere decir muy austero en cuanto a lo que uno dice muy apelado a lo indiciario nada de delirio de asociación libre menos 20 de eso ¿no? de eso nos tenemos que abstener acá en otro campo quizás es diferente ¿cómo quería? ¿se me trae algo? ¿no? ¿no tenía manera así? no, no ¿cómo que? ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? lo que sea controversia también tenemos acá para dialogar confrontar lo que sea sí, sí yo pensaba pensaba un poco en usted habla de que de algún modo de este campo no, no pero puedo para que te escuchen todos para que te escuchen todos si puedo bueno bueno gracias bueno no pensaba en a ver que usted habla de que este nuevo campo se abre digamos en la parte de la instrucción de una investigación criminal y me quedaba pensando en ¿cómo es el contradictorio o cómo se en qué punto se aplicaría esto acá digo en la Argentina o sea quiero decir ¿cómo lo está haciendo usted este trabajo y cómo usted piensa que esto se podría difundir? porque yo trabajo en un bueno en el servicio de protección de la infancia y los crímenes digamos contra la heterogeneidad sexual son muy comunes y la mayoría de las veces no se llega siquiera a una instrucción ¿no? esto lo digo por lo menos de mi experiencia no puedo hablar de la de otros pero y esto a mí me parece muy preocupante ¿no? no sé si tiene relación con lo que usted pero no se llega a la instrucción ¿por qué? la verdad que desconozco la verdad que desconozco ¿no porque los autores estén identificados? no, con autores identificados bueno, esto es para autores que no se conocen quienes son primero ¿sí? y acá en Argentina te digo las experiencias que hay quizás tienen 10 15 años la verdad con mucho las más importantes son 18 psicólogos que trabajan en la dirección de análisis de comportamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires y en general hacen de todo pero su especialidad siempre ha sido secuestros extorsivos hay una parte que trabaja con las víctimas y en la otra parte que investiga cosas en cuanto a características geográficas y de los posibles autores han trabajado mucho en tomas de rehenes pero también han trabajado en casos de pedófiles ellos están en un trabajo son como dijo mi amigo de Córdoba son una especie de psico-swat ¿no? porque están en una cuestión muy intensa que surge ahí la gente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba de análisis de comportamiento trabajan ya cuando los casos tienen algún rodaje y se nota que o hay algún elemento que amerita que ellos participen o lo tradicional empieza a llegar a su límite y ahí la mayoría de los tipos de delitos son homicidios delito sexual delito sexual seguido a muerte desaparición básicamente esos son vamos a decirlo los delitos que se llaman habitualmente delitos graves contra las personas incluyen desde las lesiones pasando por el homicidio el delito sexual seguido a muerte el secuestro extorsivo y la desaparición realmente hay fiscalías temáticas que tienen estos delitos en el caso de Mariano que trabaja en Provincia de Buenos Aires él trabaja también depende de la fiscalía de la Provincia de Buenos Aires y trabaja junto con los informáticos en el tema del cibercrimen contra niños en mi caso dado que no es un lugar operativo y me llegan consultas después de mucho tiempo trabajo generalmente en casos fríos no resueltos que llevan años de uno máximo que tomó nueve años en caso que ya han investigado mucho no es que nos hizo nada y dicen ché llamémosle a este chabón a ver qué nos puede decir no, no hizo todo entonces ya hay una 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 experiencia una historia en nuestro país pero qué pasa muy silenciosa porque todos trabajamos en instituciones públicas mucha gente aparece en los medios presentándose como experta en esto y que ya son cachivaches que hacen autobombo la mayoría que trabajamos en esto estamos en una cuestión discreta la propuesta desde el punto de vista de los ministerios de capacitación a nivel federal que ya está valga la redundancia presentada por quienes habla es una capacitación a nivel federal para que haya gente que trabaje con esto en todo el país una capacitación que puede llevar entre la capacitación la supervisión y la nueva reunión para armar protocolos federales tres años por eso la iniciativa de este colegio que es la primera en el país es significativa porque no está impidilizada por el poder judicial aunque haya convenios y contactos o sea miren crean en esto no crean en esto no les cierro es una herramienta más que tiene mucho valor en lugares vamos a llamar de primer mundo quizás perdóname de México para abajo hay experiencias como en Colombia también pero depende de la fiscalía hay algunas experiencias en otras partes pero Dios es algo que está empezando a tener su lugar y que me parece que nada que es interesante saber que existe y para qué existe por eso digo para los temas de tu área no si que ibas a decir no que quizás el comentario podría ser más bien que entonces es un campo digamos el campo de la persecución criminal es un campo que está digamos muy irregular es decir hay desarrollos en distintos sentidos pero no hay una por decirlo de alguna manera algo más parejo digamos el avance de estas de espera porque digo usted trata de comentarnos su experiencia y de compartir esto que tiene que ver con bueno ofensores no identificados casos fríos y bueno y los que no quizás esta sería mi reflexión en todo caso yo quizás viene también con otra expectativa pero bueno ya bueno uno se encuentra va probando y se encuentra con la historia ¿cuál era? no me parece que este esto que le digo digamos hay algunas preguntas en relación a cómo funciona hoy acá la persecución penal de los crímenes yo de eso no te puedo responder porque sería una pregunta seguro porque tiene que ver mira este es un país federal igual que los peces entonces en cada lugar funciona diferente lo que sí te puedo decir como yo le comentaba a las colegas es que aún el psicólogo que está trabajando hace rato en lo jurídico se va a tener que ayornar con el sistema acusatorio el sistema acusatorio que por más que esté formalmente es un sistema que necesita un desarrollo y que por otro lado va acompañado en el mejor de los casos lo que se llama la policía judicial la policía judicial implica profesionales que se hagan cargo de investigación ¿y qué te digo esto? porque todo esto también surge no te pides que somos civiles nosotros pero todo este tipo de investigaciones siempre estuvo en mano de la cana hace tiempo está a mano de los ministerios públicos fiscales que buscan formarse cada vez más no solamente a nivel de los fiscales sino a nivel de los profesionales que los apoyan o sea hay un intento de cambio de paradigma del país pero lo irregular es la bandera argentina eso es lo irregular no es lo privativo del sistema penal la teoría del caos somos nosotros llevados a una belleza indiscutible pero es la teoría del caos no vamos a ser alemania nunca pero a lo mejor podemos ser algo un poquito más prolijo una cosa tal vez puedo empalmar con lo que trató de transmitir acá la colega Jorge Lina quizás lo que trabajamos en instituciones públicas en direcciones de salud mental en direcciones de protección de los derechos de niños de la docencia cualquiera de los que estamos acá ya sea psicólogos abogados trabajadores sociales es como que en el contexto que tenemos también social en nuestra provincia en nuestra ciudad estamos bastante demandados a actuar ¿no? a una cuestión de definiciones o también ver como los casos dan vuelta en las carpetas sangrosas en los cuerpos de ellos entonces entiendo tal vez algo o creo entender porque más a veces hemos trabajado casos juntas o sea de un mismo caso de una dirección en particular y yo de otra dirección o sea de un centro de salud ahora me quedé pensando cuando vos hablaste de los secuestros no explosivos con motivaciones sexuales los no explosivos con motivaciones sexuales y tú hiciste una pausa y dijiste que no había que ver me pareció a mí como que nos dejaste un deslizamiento de algo que podía pensarse ¿me entendí bien? bueno tal vez en verdad lo que vengo diciendo antes yo creo que y también lo uno a esta cuestión que te agradezco que la hayas mencionado que es la intención tal vez de la institución que en este caso representamos y es llevar adelante como espacios de formación para poder responder a estas cuestiones actuales y es como ¿qué podría pensarse para estas situaciones donde yo es lo que te pregunté antes en el bar donde creo que tal vez nos convocan o nos sentimos convocados o hay cosas para hacer en esos momentos donde bueno o desaparece un niño o desaparece no sé no se me ocurre un caso concreto de secuestro o tres no me han no me han convocado otros cien desapariciones de Miguel y demás se me ocurre que podrían pensarse en distancias para estar más a la altura de las cuestiones que nos toca atravesar a nivel del ejercicio actualmente ¿no? Bueno les quiero agradecer porque realmente más allá de que no pudimos ver los ocho minutos la película realmente has hecho un despliegue histórico ya lo que antes has sentado y lo más escuchado bueno y